Le pregunté, ella dijo que no, que los medios, que no, que no era cierto, que fue una cena y... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Lorenzo Méndez revela los mensajes que intercambió con el novio de Chiquis Rivera. En una entrevista con el aún esposo de Chiquis Rivera dejó saber al público sus sentimientos a flor de piel. Por todas esas cosas que juntos pasaron, hoy Lorenzo no entiende las más recientes acciones de Chiquis. No sé, no sé, no sé, no sé si unas decisiones fueron a otra decisión y esa decisión a otra y no sé. Pero ¿cómo se enteró Lorenzo que Chiquis tenía una relación con el empresario Mr. Tempo? Le pregunté, ella dijo que no, que los medios, que no, que no era cierto, que fue una cena y que los medios estaban inventando. Y le pregunté a él también y no, no, este, que le pregunte a ella. ¿Y cómo se comunicó con él? Por medio de Instagram. Ajá. Este, nomás le, como hombres, como caballeros, no hay que estar peleando, no hay que, no hay tiempo, pues somos adultos, ¿no? Y si no quiere estar conmigo, si no quiere estar, está bien, yo agarro, me voy y que le deseo lo mejor del mundo, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón. Lorenzo dejó saber que el empresario no tuvo cara para contestar, la verdad, y solo se escudó en Chiquis. Que lo que empieza mal acaba mal, pero, eh, así le pregunté y dijo que no, que le pregunté a ella. En lugar de decir, pues no, ¿verdad? Pero el cantante cree que la unión con Mr. Tempo sea un truco publicitario. Yo no creo que ella se prestaría a eso, él, no lo conozco al muchacho, la verdad, no lo conozco, entonces no puedo decir de su parte, pero ella es una persona muy inteligente y ojalá, este, sepa lo que está haciendo. ¿Y cuál fue su primera reacción cuando se enteró de las polémicas imágenes donde Chiquis besa a otro? Yo creo que como que, que cerró, concretó todo, porque yo creo que esa acción habla por sí mismo. ¿Y será que Chiquis le fue infiel con esa acción? No, no sé, no sé, no sé, de lo que yo sé, no, eh, pero como dijiste, yo creo que un mes, tres semanas, dos días, tres días, no sé, no sé, a lo mejor ahí es cuando me cuestionó. ¿Pero cuántas noches ha llorado Lorenzo Méndez? Anoche lloré, lloré y grité hasta, hasta todo lo que pude en mi carro y, 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 y liberé, liberé muchas cosas y yo creo que cada día es liberar, este, y sanar. Todavía la ama. Con todo mi corazón. Yo amo, amo, amo a Janay, Janay Marín Méndez. ¿Será que cree que no hay una posibilidad de reconciliación? No sé, no, no sé, ahorita no, no, como te dije, yo creo que eso fue como que, este, es lo que, you have to take it for what it is, and, and, y no respetarlo.